¡Gracias! 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 Trujillo, marcan a urbanización los portales de la rinconada, pesca o tanacan, waltata y jatasiraki, cundigamati uma medidores lauronzo a praquitaina. Cámaras de Seguridad, unijara a praquitaina, cundigam zapalón, tanacan, chamac, aruma, equipos medidores a praquitaina. U lambom次ar, marcan chile nagā xa praque igual, ced dálif, uy poteca uñegipt ouinak hali ort a praquitaina. Menidores luntaz造 apatain ushan gipkara ki, tubergias ukanagā jan ovalat ataphewa, okath umar gut aning, u tanāk alu nekmintani say sinu asa p basics. O camp perusmait a praquit哇 Polici nacionāl ir nakta a ouinaka takpaja lalivertag sul kasuyona. ¡Gracias! 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 Ejecutivo que taipita patunka sulka suyo nakarua estado de emergencia uka churabharakini denge uso sinti hitxatipana, pero suyo un hakim satungpayan ijihuatanak utjeraki denge uso un pija. Oaleja kolake uchuracera kinek utere semananagan uka mat akeru sut harka gasiñatak sulka suyo nakan uka tst uñjauinakas utjes karakineo uka kikparake kolika terinak uka tst yatxatatana kaz uka txakauhanakan hiyanapt asip karakineo. Ya ha toque en el gobierno de la Nación Bajaraquí, directorio de Petro Perú de la Nación Bajaraquí, empresa estatal de la Nación Bajaraquí. Gracias. 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 ¡Gracias! La Libertad, Lima, Loreto, Ucaxa, Moquewa, Ucaquipkaraki, Pasco, Ucaxa, Puno, Sulkazu, Ujitarakanwa, Hataziraki, Hichuronagana, Hanyuha, Walhatuke, Ujitarakanwa, Walpunwa, Purintarakej, Ucatuakamha, Abstanebhesasinwa, Hanaistasinebharagisa. ¡Gracias! 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 San Piejarajigua, Palaisaira, Imaidalla, Guatella, Clodomiro, Imaidalla. Ay, llami, Toray, Walter, Imaidalla, Toray, Clodomiro, Ay, llancho, Ay, llancho, Perú suyo. Ay, llancho, que chan, que es una punta. ¿Causa, Chum, Perú? ¿Ni son chisare? Manas, nena. Chay, pi, toranchi, xau, y ni mucha jucca, y que es que es que no lo cuba. ¿Ni es chay, na ponen, cachan? Chay, na ponen, cachan, panay. Chay, na ponen, cachan, chan, chan. Ay, llamo, chan. Ima ni smanishanku. Yang hatang rimango, amanya uyari son nyacu. Amanyi. Ay, yka pun ika kuni, ah. Way, tachan pun ika kuni. Ay, guapa, yaki secajang. Ika pun ije secajang, ay, chan. Ika pun ije secajang. Ay, suti, ya, suti reksa. Suti reksa, ya. Manam, diupah, mi, ika chakasa. Ya, papi, chica, carna paigusa, cancichis, yactama si ikuna. ¿Cállate que usan, cúmana, chú? Ari, ¿cállate que usan, ña? Caipenya, yactama si ikuna. Yo cancichis, huy, la cuícuna.